Buenas noches compañeros, mi nombre es Nubia y soy drogadicta. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí y al coordinador que me cede la tribuna y felicidades padrino por abrir su grupo. Le venía diciendo a Mario, hay gente que nace pa' esta mamada, ¿no? Y a Lugo. O no, yo diabética, hipertensa, sáquense a la verga, yo que voy a lidiar con tanto culero. No, ni más. O sea, cada quien, ¿no? Cada quien sus servicios, ¿no? Yo admiro a la gente que abre grupos y la neta, este, los mantiene, ¿no? Porque cada culerito que llega, güey, nada más a sentar su chulo culo y a la hora de los vergazos, güey, ya no se aparecen, ¿no? Yo, por la gracia de Dios, acabo de manifestar el sábado y, este, y yo esperaba un chingo de banda, ¿no? Pero yo no sé qué pedo con mi padrino ahora, ¿no? Este, no lo subió al Face, güey, ¿no? Y sí me quedé así porque hace un año, este, fueron más de 100 personas. Y, este, y toda la banda, pero ahora me percaté de ese pedo, o sea, casi nadie fue del grupo. O sea, toda la gente que fue, o sea, gente que yo he conocido en otros lados, o amistades. Y, este, y, pues, gente del grupo, la neta, eran pocos. Y, y, y sí, dije, pues, qué onda, ¿por qué ahora no, este, no lo subió al Face, ¿no? Pero dice, no investigues, no, güey, salió de poca madre, yo me puse bien, este, me sentí bien, mi familia, gracias a Dios, me apoya, ¿no? Ahorita hablaba, decía Mario, ¿no? Nos mandó el flyer y dice, recaídas. Yo, la neta, como tal, principalmente en la drogadicción nunca toqué un fondo, así como yo he escuchado, ¿no? Este, un fondo de sufrimiento, sí, pero un fondo en la drogadicción, no, o sea, para mí, yo soy narcotlapalera, para mí el activo era para toda la vida. O sea, yo ya tenía mis hijos, ya les había dado estudio, ya decía, pues, ya, no, güey, o sea, como mamá, ya cumpliste, ¿no? O sea, eh, hablaba ahorita mi hermana, ¿no? Las cinco heridas del alma, dicen, el alcoholismo y la drogadicción son síntomas amales más profundos. Y yo veo, ¿no? De andar en grupo, en grupo, güey, este, hablaban de las recaídas, güey, o sea, dicen, recayó, o sea, si nunca se ha levantado el hijo de su perra madre, ¿no? O sea, nada más le juega al verga, como que lo dejo, como que lo agarro, como que sí, como que cualquier cosa me tambalea. Y yo me he puesto a analizar, güey, ¿no? ¿Por qué, dice, las cinco heridas del alma? Si tú no trabajas tus pedos, güey, si te violaron, te la metieron chueca, te abandonó tu papá, güey, te bajaron a tu vieja, te hizo pendejo. O sea, tú nada más estás buscando un pretexto, güey, para volverte a rajar tu madre, o sea, en realidad no quieres dejar de tomar ni de drogarte. Yo no tengo pedo con el alcohol. Y este, y para mí el activo era para toda la vida. Yo cuando llegué a un grupo dije, no mames, estos güeyes ya quedaron para testimonio, están bien dados a la verga. Yo no pertenezco a esta parte. Yo llegué por una dependencia. ¿Por qué? Yo al principio cuando llegué con unos años a doble A, yo no entendía por qué mi talón de aquí les era la dependencia. O sea, yo no sabía, güey, yo decía, sí, este, me decía la psicóloga, la tanatóloga, estás buscando a tu papá, ¿no? Pero yo no sabía cómo hacerle. O sea, yo me metí de lleno a la unidad y el servicio, güey, ¿no? Le venía yo diciendo, güey, yo sí lavo un baño, pinto un grupo, güey. Me late andar, este, compartiendo. Todos salimos a toda la república, güey. He conocido dos, tres lugares. Decía mi hermana, del primero al cuatro nos vamos a Tijuana y del catorce al dieciocho nos vamos a Tabasco. Y así, güey, así andamos. O sea, todo el mes ya tenemos, este, agenda llena, ¿no? Luego mi hermana me emputa porque empalma los compartimientos. Le digo, o sea, a mí me emputa, güey, que yo le mando el flyer, dice la fecha, la hora, la dirección. ¿Qué tema, carnalá? ¿Qué día? Le digo, no, no, sácate a la verga. O sea, digo, no mames, güey, o sea, me emputo. Porque no, sí, güey. Me emputo y luego la justifico. Digo, pues, tanta mierda que se metió, güey, pues, a huevo que algo le quedó mal. Pero no, güey, eso es conchudez. Porque no tuviera pelos, no fuera verga, porque sí investiga colágeno, 30 años. Me da por la máquina de los churros y ahí sí bien verga, ¿no? Ahí sí bien verga. Sí, güey, ¿no? Entonces, andando en doble A, güey, a mí me ayudó mucho trabajar en las cinco heridas del alma. Yo, cuando llegué a doble A, llegué buscando a mi papá sin saberlo. Yo, este, cuando me involucro por primera vez, güey, me quiero matar y me quiero drogar. Y dices, no mames, por un pinche viejo chimuelo, pelón, dado a la verga, verga muerta, y por una mamadita así, yo me quería matar. Pero no era eso, güey. Yo cuando llego y conozco al padrino y me da un abrazo, güey, siento un pinche orgasmo bien verga. Y no, 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 de que se me haya calentado la pantufla, güey. O sea, cuando ya te pones a analizar, güey, las heridas del alma, el abandono de mi padre fue lo que a mí me rajó mi madre. O sea, buscar las dependencias en personas mayores. Yo tenía nueve años cuando mi cuñado me violó, me lleva diecisiete años. Más de un año cogiendo. Después me encuentro al de los panchitos, güey, me lleva diecisiete años. Igual, yo tenía diez años. Y no era lo que yo buscaba, o sea, ya era un extra. Dicen, ¿cómo, cuándo y dónde se te descoyuntó tu instinto sexual, güey? Yo desde que empecé a coger, desde ahí me encantó la verga. Entonces, echándole, digo, no mames, o sea, tú no estabas buscando como tal que te metieran la verga, eso ya era un extra, o sea, tú estabas buscando quién cubriera esa parte del abandono de tu padre. Sí, y si no lo rascas, así vas a estar como este hijo de su puta madre, güey, riéndose. Este güey está así como está por todos los pedos que se traga, güey. O sea, no ha trabajado las heridas de la infancia, güey. O sea, vienes a hacer guacamole con el culo, te dicen, ¿cómo estás, padrino? Bien, pues díselo a tu pinche cara de verga lavada en depresión que traes, güey. ¿Sí? O sea, si no le echas acción a tu recuperación, así vas a estar, güey. Yo ya no voy a un grupo, nada más ando compartiendo, me dedico a mi familia. Esto es de cambio de juicios y actitudes, güey. O sea, aparte de llorar y quejarte y sufrir, ¿qué más sabes hacer? Ahorita yo se los puedo decir bien, pero yo traía la pinche verga bien atravesada como la paleta payaso, güey. El palo bien atravesado y mi sonrisa de lado a lado, güey. ¿Sí? Pero cuando empecé a echar la acción a mi recuperación, las cinco heridas del alma, güey. ¿Por qué te drogabas, dubia? Y me tuvo que decir una doctora. Yo andaba de taxista, no me latió. Y yo todavía le ponía el activo. Hice un viaje y platiqué con la doctora y me dice, yo soy doctora y me dedico en las empresas. Dice que los chavos, este, como taladran, que no se rompan los tímpanos, que se pongan unos audífonos. Dice, y los que pintan y trabajan con tíner, dice que usan el cubrebocas. Dice, porque me empieza a decir el daño, sin saber que yo era narcotlapalera, el daño que hacen los desisolventes. Y ya platicando le digo, es que a mí me gusta el activo desde niña. Para mí el activo para toda la vida, antes de llegar a doblear. Y me dice, si te has puesto a pensar, dubia, ¿por qué te drogabas de niña? ¿Y por qué te drogas de grande? Me digo, no. Dice, de niña te drogabas para fugarte de tu realidad y de grande hacen lo mismo para evadir tus problemas. Y cuando me empieza a decir el daño que hacen los desisolventes, digo, no mames, no quedaste tan puteada, güey. O sea, hemos llegado a grupos güey, donde los güeyes, ahí en el grupo tenemos un güey que ya coordina, pero se ríe solo, güey. Y era bien agresivo con su mamá y con su papá. Y llego al grupo y verlo coordinando, diciendo una sarta de mamadas, porque te dice lo que siente y lo que piensa el pinche loco. Pero digo, prefiero escucharlo aquí al hijo de su puta madre, a que ahorita llegue a su casa a mentarle la madre a su papá y a su mamá, güey. Porque para eso es una agrupación, para que saques, güey. Entonces yo digo, siempre lo he dicho en mi cabeza, yo gracias a Dios no he recaído. Pero el día que recaiga, güey, dice el padrino, me dice la hija Domé, recaí padrino, ¿con qué? Con una caguama. Yo no voy a recaer con una lata, güey. Yo ya compraba el activo por caja y terminé regalándolo cuando se me conectó el wifi. Que yo era drogadicta para hoy y lo que me resta de vida. Entonces yo digo, si yo voy a recaer, yo no voy a ir por una mona. Yo no probé las de sabor. Y quién sabe, si regresa, dice el padrino, ve a hacer la prueba y regresa con tu culito entre las manos a ver si regresas bien, güey, o nos platicas cómo te fue. Puedes regresar sin un pie, sin una mano, sin un ojo. ¡Eh! Entonces, dices, no mames, güey, o sea, yo llegué al grupo donde yo nací y estaba un güey con lentes en la noche. Y yo, pues, soy mamona, llego, me siento y digo, este güey perdió la playa. O sea, no, güey, cuando regaló, le dicen el pocaluz, cuando regaló su experiencia, cómo perdió la vista. Y dice, me hizo llorar cuando dice, tengo un hijo y no lo conozco. No sé cómo es mi hijo. No, güey, dices, arroz o más caldito, hijo de su pinche madre. O sea, entonces no hubiera, sabe si en un momento dado quiere recaer a lo que le va a tirar, güey. ¿Sí? Dicen, yo estudié la Biblia y es lo mismo que en doble A. En la Biblia dice, si me conociste, si volviste, eres peor que un cerdo que lo bañan y se revuelca en su mismo lodo. O peor que un perro que se traga su mismo vómito. En doble A es lo mismo, güey. Y si ya tienes conocimiento del programa, no te puedes pasar de verga porque ya es premeditado. ¿Sí? Entonces, esto es de cambio de juicios y actitudes. No es tanto que recaigas, güey. O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué, si te sigues pasando de verga? ¿Cómo está tu familia, güey? Yo les digo, las palabras jalan, los ejemplos se arrastran. Y ahí está. No es pararme el culo. No, cuando falleció el papá de mis hijos, yo me quería matar. O sea, mis hijas casi, casi me decían, ¿por qué no se la cargó la verga a usted? Que a mi jefe. ¿Sí? Y los pedos que yo llegué a tener con mis chavos. Al día de hoy, ahí está Mario, ahí está mi hermana. ¿Quiénes son mis hijos, güey? Ya han ido cambiando. Pero dicen, las palabras jalan, los ejemplos se arrastran, güey. O sea, ¿quieres tener hijos bien? ¿Quieres tener hijos que se la lleven por la derecha? Pero te sigue valiendo verga, güey. O sea, ¿te sigue valiendo verga? Yo cuando llegué a doblar, dicen, la cruz de la sobriedad, güey. O sea, es, ni todo es grupo, ni todo es trabajo, ni todo es familia. Debe de haber un equilibrio, güey. Porque si te apendejas, te carga tu puta madre. Si tienes vieja y tienes amante, güey, vas a tener ayudante. Aunque te sientas bien verga. A huevo. Si no, ¿por qué crees que comes carne, perro? ¿No? ¡Eh! Entonces, yo no pienso, la neta, en una recaída. Hace poco, regálame agua, ¿no? Ahí en mi taza, por favor. Porque el té lo dan bien dulce, no sé. ¿Qué les dijiste, Mario? No te pases de verga, ya traigo las hormigas arriba, güey. Entonces, es de poca madre, dobla ahí el programa. No es tanto que recaigas, güey. Y dijéramos, recaes, te rompes tu madre y ya, valiste, verga. No, güey, a todos los que dañas a tu alrededor, güey. O sea, yo se los he dicho en los anexos. Bueno, fuera, güey, que fueras, te dieras un buen pasón. Muerto el perro, se acabó la rabia, güey. ¿No? Pero no, güey, o sea, nada más la haces a la mamada. O sea, medio te drogas, medio coges, medio comes, medio te pasas de verga. ¿Y con quién te pasas de verga? Con la familia esa, a los que más le rajan la madre. Pero llega un momento en que los hartas y le caes en la verga y ya te dicen a chingar a su madre. Porque muchas veces, como padres, pagamos sentimientos de culpa. Yo, gracias a Dios, mis hijos no son alcohólicos, no son drogadictos, no fuman. En el aniversario, mi hijo se está fumando un cigarro. Y luego, luego van mis hijas, mamá, mamá, mi hermano está fumando. Y me dice mi hijo, este, no mamá, se me antojó desde cuándo un cigarro. No le dije nada, porque él agarró de que cuando yo fumaba, Ah, yo también voy a fumar, o sea, es un chantaje. Si te vas a rajar tu puta madre, rájatela bien y no estés de mamón agarrándome de paro. ¿No? Y hace poco me entró mucha, este, yo digo que fue una traición, güey. ¿Qué, me diste agua caliente? ¿Me diste agua caliente? Tú estás caliente, ¿no? Está caliente la taza. Entonces, hace poco yo lo vi como una traición, ¿no? Yo cuando llegué a doblear, no entendía muchas cosas. Cuando empecé a entender el programa, empecé a entender muchas cosas. Entonces, al día de hoy, por una traición, digo, este, Sí, me pasó por mi cabeza, chinga tú unas monas, ¿no? No, chinga tú unas monas. Y dije, no mames, o sea, ¿qué mamada vas a hacer? Me fui, me apadriné, hice lo que tenía que hacer y se me fue la, 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 este, la idea de, de chingar unas monas. Yo no probé las de sabor. Y no me gustó el perico, no me gustó la, este, el, los chochos, la mota, nada de eso, ¿no? Puros, no, sí, el otro día entré, ahí donde vive mi hija, venden, este, monas de sabor, las botellitas. Y yo ya sabía que, que vendían esa madre, ¿no? Y entro a miar y me escucho que no, que de capuchín y que, y yo dije, ¿qué venden café? Que se me conecta, no, sácate a la verga, son las mamilas, no te hagas pendeja, ¿no? No, de guayaba, padrino, se me antojaba más, me gusta mucho la guayaba. Pero dice, no, güey, ya no te puedes meter, este, nada más que los dedos, güey, y el consolador, ya, cero, yo no albergo la idea de volverme a drogar. Cuando ya le rascas, ¿por qué te drogabas? ¿Por qué? Pues nada más es una fuga a tu realidad y nada más es momentáneo, güey, ¿sí? Yo ahorita digo de, de mis hijos, o sea, a ellos les encanta que yo ande en la doble A, me han acompañado a compartir, me han escuchado, han escuchado mis videos. Yo en un momento digo, dado digo, pues, que tire la piedra el que esté libre de pecado, güey, ¿no? Y mis hijos saben, güey, el otro día mi hija, la más chiquita, iba a la escuela de paga, ahí está la Universidad Insurgentes, y le dice una niñita, una compañerita, o sea, tu mamá es youtuber, ¿no? Y le dice ella, ¿qué? La agarró en la pendeja, que tu mamá es youtuber, ¿no? Y le dice a mi hija, no, ¿qué te pasa? Sí, tu mamá es de los asas, yo ya la he escuchado. O sea, sí, mi mamá es doblando. Digo, no mames, eres la mamada, güey, ¿no? Pero, ¿qué hago, güey? O sea, yo entendí, cuando nos empezó a grabar Mario, yo decía, no mames, las amistades de mis hijas, la gente y todo. O sea, yo, a mí no me interesa, güey, ¿no? Pero en un momento dado se me conectó el wifi y dices, es de alguna manera, güey, este, regalar tu experiencia, tu vivencia, todo lo que viviste, güey, para que la gente no agarre de paro. O sea, que sí se puede, sí se puede aún y con todo lo que traes. A mí cuando me agarró mi tanatóloga, me dio 10 sesiones, pero en la 9 me dijo, ¿sabes qué, Nubia? No te quiero soltar. No te quiero soltar, traes mucho y la verdad no. Y me tuvo que soltar. Y mi padrino Mario me dijo, ¿tú era para que no estuvieras viva o estarías ya dada a la verga? Yo creo que ya dada a la verga, ¿no? Ya a mi edad y a los años que llevo en dobla, yo creo que yo ya no estaría, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que te orilla drogarte? O sea, imagínense, decía mi hermana, ahorita lo dijo bien educadamente, dijo, mi mamá era la segunda esposa. No, güey, mi mamá toda la vida fue el amante. Que no diga mamadas, no fue esposa, fue amante. Sí, entonces mi papá tuvo 11 hijos allá, 11 hijos acá, pero la diferencia fue que a los de allá los vestía, los calzaba, los registraba y los mandaba a la escuela. A los de acá nos explotaba, no nos vestía, no nos calzaba, nos paraba unas berguizas, nos ponía a trabajar. Esa es la gran diferencia. A mí no me registró, a mí me registró el papá de mis hijos y en Oaxaca. Yo fui a hacer todo lo de las constancias aquí y por haber dicho que mi papá me había vendido un acta falsa de Oaxaca, me mandan a Oaxaca, de donde eran mis papás, a sacar una constancia. Me llevo al papá de mis hijas y le dice la licenciada Soraya, no se me olvida. Le dice, póngale dos mil baros y ya se llevan las actas. Y yo por un lado estaba contenta que ya tenía mis actas y por otro lado yo decía, no mames, yo no nací aquí, o sea, no reniego, pero yo no nací aquí, güey. Yo nací en el distrito, antes era el distrito, ahora es la Ciudad de México. Y desde ahí vienen los putazos. O sea, no te registró papá, no te registró mamá, te registró tu esposo. Y como me decía, tú no existes, tú no vales nada, yo te saqué de la basura. Y sabes lo que se siente, o sea, sabes lo que se siente, que te humillen, que te pisoteen y que te hagan cagada. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tus padres no te registraron, porque no te mandaron a la escuela, ¿no? O sea, por todo eso, esas son las heridas del alma, güey, y ahorita parece de risa, pero saca lo que te lastima, saca lo que te trae atravesado, saca cuando te está cargando la verga. Lo que es, ¿no? La tribuna es para todo, para reír, para carcajearte, para sacar. A huevo, yo no me voy a ir de la verga. Y eso me ha ayudado. Yo no llego a mi casa a echar madres, ¿eh? Al contrario, llego una, dos de la mañana de compartir. Y si mis hijos, mamá, ¿ya cenaste? O te doy de cenar y se siente de poca madre. ¿Sí? Y ahí hay padrinos que no la creen. Y neta que en el aniversario no hubiera, neta, mis respetos pa' tus chavos. No son perfectos, compás. No son perfectos. Y ser padre y madre no es fácil, me cae de madre. No es fácil, güey. O sea, la gente juzga, la gente te critica, pero en realidad no sabe cómo están los pedos. Y el papá de mis hijos me lo dijo antes de morir. Y cuando yo andaba con la dependencia, iban y le metían cuerda. ¿Y sabes qué me dijo? Nubia, la gente sabe, los pedos de la puerta pa' fuera de la puerta, pa' adentro no sabe nada. A usted que le valga verga lo que vengan a decirme. No. Entonces no es fácil. O sea, yo con el papá de mis hijos, si había pedos, una vez mi hija, una de las mayores se me fue, se quería juntar con un drogadicto. Luego, fuimos por ella y nos ganó de la casa. Yo la engañé, le dije, vamos a la casa, hablamos con tu papá y te vas. Y estaba hablando, ellas le tenían mucho miedo a su papá, estaba hablando con su papá y que nos gana, güey. Y traía un pantalón blanco. Mi hija tendría como, iba a la secundaria, como 13, 14 años, y que se nos va, güey. Toda la noche, ¿sabes lo que se siente andar buscando a tu hija? Y decir que no la vayan a agarrar, que no se vayan a pasar de verga. Y no la encontramos. Yo otro día llego a las casitas ahí de los indigentes, güey, de ahí de las casitas. Y me dice, bien verga, después de que la anduve buscando toda la noche, me dice, ya vámonos. Pero antes, en la noche, me dijo, yo aquí me quedo, yo ya no quiero vivir contigo. Y ya cuando llego a otro día, que fui a dejar a la primaria a los demás, me dice, ya vámonos para la casa. Y nada más porque están grabando, no puedo hablar muchas cosas. Pero en aquel entonces, yo recibía los putazos con el papá de mis hijos. Y cómo le vamos a hacer, y vamos a hacer esto, y andar en delegaciones, y vete acá, y vete allá. Y de repente, güey, se muere, y dices, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Chapulín colorado, ya valió verga, ¿no? Y tienes que ser padre y madre, güey, y formarme. Ahorita, gracias a Dios, mi familia está tranquila. O sea, los han engañado, los han dejado y todo, pero están tranquilos. No quisieron estudiar, yo no tengo pedo. La familia del papá de mis hijos decían que si tú estudiabas, eras alguien en la vida, y si no, no eres nadie. Yo no soy de la misma idea. Desde que naces, eres alguien en la vida. Ya eres un ser humano para Dios, y para todo el mundo, ¿no? Y tener que trabajar, o sea, esa parte de la humillación. Yo al papá de mis hijos, me decías que estás bien fea, estás pa' ti, güey, yo me siento un culo. A huevo. ¿No? A huevo, porque es como, o sea, a mí encima de que me afectara sus humillaciones, me hizo ser más fuerte y ver la realidad. Me decías, eres bien putota, pues búscate una virgen, güey. Imagínate, yo 13, yo 13 y él 25, y no salía de la casa, y él pensaba que yo la andaba ofreciendo así. Me paraba unas putizas. ¿Y quién me ayudaba? ¿Y quién me defendía? Ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, si tenía hermanos mayores. ¿No? O sea, yo me quise matar estando con él, le pegaba a mis hijos y yo decía, mátate, pero otra parte de mí me decía, y te vas a matar, y tus hijas, tenía nada más dos, tengo cinco hijos. Tenía dos y yo decía, mátate. Y algo me decía, no, o sea, si te matas, tú vas a dejar de sufrir, y ellas. Y así fue toda mi vida. Otra que me traicionaron, digo, pues, sí, me pasó la idea de chingate unas monas, pero yo sé que chingarme unas monas, yo ya muy difícilmente regreso, porque me conozco. ¿Sí? Dices, vas a hacer las cosas, hacerlas bien, hasta para rajarte tu puta madre, rájatela bien, si no, no la hagas a la mamada. Ay, sí tantito, como que me la fumo, como que, no, güey, rájate bien tu puta madre, no la hagas a la mamada, muerto el perro, se acabó la rabia. No sé, no sé si se han dado cuenta, los hijos que más, este, sobreprotegen, más cuidan, son los más pinches mongolotes, hijos de su bien perra madre, mándalos a la verga, pones un patadón en el culo, y a chingar a su madre, rájate bien su madre, ¿sí? Fúmese toda, perro, y no regrese, y vas a ver si se va el hijo de su puta madre, dice ahora la verga, ahora me quedo, y ahora no me voy, y chingos está su madre, ¿eh? ¿A poco sí bien verga, pinche vieja, cree que me voy a ir de la casa? La psicología a la inversa, güey, no, pendejos no son, a huevo, ¿por qué creen que no están bien idiotas, todavía como que carburan, güey? ¿no? La neta, porque así es el ser humano, ¿a quién le rajas la madre? A tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, agárrate uno de tu pre y ve y pontele bien verga como a tu mujer, pues si a mí me paraban unas verguizas, y se lo tuve que decir al papá de mis hijos, mira, tienes más fuerza, estás más grande, en un tiro me vas a dar en la madre, pero un pinche metidón, un tabicazo, un botellazo, si te voy a rajar bien tu puta madre, ya no me pegues, no quiso entender, hasta que le empecé a rajar su puta madre, ¿entendió? Oye, si mi mamá le arrancó el dedo a mi papá, y mi papá le arrancó un pedazo de aquí a mi mamá, mi mamá mató un güey y lo puso en las vías, que la quería violar, ahí lo cruzó, y pues que nunca la metieron a la cárcel por ese homicidio, A huevo, ustedes creen que uno tiene miedo a matar o a morir o a quedar en la raya, no güey, lo que pasa es que la mujer, diría mi padrino, la mujer es más enamoradiza, más cariñosa, y el hombre es más pasadito de verga, pero dicen, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, cuando le empecé a rajar su puta madre a mi marido, puta madre, le bajó de huevo, ya no me pegaba al perro, ¿quién pensaba? Pendejo no era, es que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, un día, este, me bañó en sangre el güey, porque, me dice mi hermana, vamos a la Alameda, que los reyes yo ni creo en eso, vamos, no tenía yo dinero, y le digo, me dice mi hermana, yo te presto doscientos, iba una amiga, pues ya llevaba a todos los chamaquitos, doscientos, pues no me alcanzaron ni pa' ni madres, y nos invitaron la amiga y mi hermana un sopa, y mis hijos querían más, no, güey, cuando llegamos a la casa, me dice mi esposa, yo ya estudiaba la Biblia, me dice, dame un café, y le voy a preparar el café, y le empieza a decir a mis hijos, no, pinches hambriados, hijos de su pinche madre, parece que nunca han tragado, y entro y le digo, ya estuvo, ya dale chance, no, usted qué hija de su puta madre, a mí no me lleve a dar lástima, y me empieza a dar en la madre, o sea, me bañó en sangre, y fui con la hermana, al otro día le llegué toda puteada, y me dijo, usted, le va a decir a su esposo, que ya no le va a volver a poner una mano encima, no me dijo, póngale su puta madre, entonces, un día, un día estaba yo acostada con Chor, y yo soy muy cosquilluda de las piernas, y ese güey lo sabía, me besa la pierna, y lo aviento, y agarra así, me da un pinche dos o tres manazos, y digo, chales, yo le dije que ya no me iba a pegar, dije, no, pero no me pegó bien, o sea, no me dio una vergiza como las que él me da, y otra parte de mí me dijo, no, ya no permita, que me paro, me pongo mis pants, mis tenis, que agarro un pinche palo de escoba, y que lo agarro acostado, pum, y que me quedo con un pedazo, o sea, con el pico, me digo, pares hijo de su puta madre, ¿ustedes creen que se levantó? me dijo, no, ya estuvo vieja, le dijo, ya estuvo su puta madre, párese perro, otro día lo metí con un cuchillo en el baño, y con la tina del chavito, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, qué perro, la última vez le di un pinche bancazo, que se quedó llore y llore, le digo, ahí está güey, ni aguanta la verga, ya diabético y dado a la verga, también no crean que yo era Robin Hood, güey, pero dicen, en el valiente vive hasta que el cobarde quiere, no, abusivo él, güey, entonces, a veces uno como mujer, no les quiere, no los quiere dañar, no los quiere golpear, güey, pero neta, los grandotes son los que más, acá hay más chingón, güey, yo tengo un amigo que dice que, que tenía puestos en Tacubaya de discos, él inició los discos en Tacubaya, y dice que tenía una esposa, que ese güey se la puteaba, y ella no hacía pedo, pero que lo agarraba dormido, a puro garrotazo, dice que ese güey cuando le pegaba, ya tenía miedo de dormirse, y ella no, lo dejaba, güey, que se le cansara el cuerpo, y le rajaba a su puta madre, y ese güey me hacía reír, porque decía, no mames, siempre me daba en la madre, dice, siempre me agarraba a dormir, entonces, yo al día de hoy, le digo a mis hijos, no, no les quito las piedras, los dejo, un ejemplo, a mi hijo lo engañaron, y me dice, no mamá, yo me quedo, él llegó a mi casa el 14 de enero, dice, yo me voy a quedar todo lo que resta de enero, le digo, sí, pues está bien, ya lo mandaban a la verga, lo mandaban a la verga, y ahora me dice, ¿por qué me dejó arrastrarme tanto? le digo, pues estarías mamando la verga, si no te hubiera dejado arrastrarte, güey, vivirla, nadie me excrementa en cabeza ajena, igual a mi hija, mi hija, va, 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 rájate bien tu madre, y diría mi padrino, pues a qué regresas, a que te rajen bien tu puta madre, ahorita que a mí me traicionaron, sí lo extraño, me siento mal, porque no era una relación tanto así como de pareja, ¿no? Era, dice, mi hermana era un amor espiritual, no güey, nos apoyábamos mutuamente, si yo a este güey le decía, ahorita transfírenme tres mil, y mañana te los doy en efectivo, me los transfería, y si, y si él me decía, oye, necesito que me deposites, y así, o sea, paros mutuos, y él andaba, si yo tenía problemas con mis hijos, él me apadrinaba, y si él tenía pedos con su familia, yo lo escuchaba, y era de poca madre, y ahorita que, que hizo este desmadre de la traición, no les voy a decir que ya la brinqué, no, la estoy digiriendo, me dice el otro día una madrina, se veía bien pendeja, y sube a tribuna, y dice, quiero que lo tengas de frente, a ver si sí bien verga, ya lo tuve de frente, y no, no fue la sensación que, que yo esperaba, y una vez, este, terminé con una persona, y cuando me lo encontré, me temblaban las patitas, y me quería dar taquicardia, güey, y yo a este güey, lo topé de frente, me dijo hola, me seguí, no, ni me temblaron las patas, ni se me aceleró el corazón, o sea, lo que es, no, no sé si les ha pasado, cuando se les hace agua al culo, y dicen, arrozo más caldito, hijo de su pinche madre, no, y no, sí estoy molesta, sí me siento, este, yo todo lo que di, lo di de corazón, pero esto es una parte para ver, que Nubia ya está brincando esas dependencias, güey, a las personas mayores, que ya no, este, sí pasó por mi cabeza chingate unas monas, pero no hace una pinche obsesión de, ey, y ranas, esas son mamas, a veces uno es mamón, no, entonces fue una sensación así de volada, y digo, no, yo no albergo la idea de volverme a drogar, solo por hoy, mañana, quién sabe, no, no sé qué vaya a pasar el día de mañana, pero para mí, el trabajar esas cinco heridas del alma, aunque parece de risa, güey, me ha ayudado mucho a soltar las dependencias, me ha ayudado a hacerme de un carácter, en otros tiempos yo estaría diciendo ahorita, se le murió la mamá, recayó, pobrecito, ¿cómo lo vas a soltar? No, güey, digo, se pasó de verga, si se tiene que rajar su puta madre contigo y sin ti, no eres indispensable, hace unos años yo decía, si yo me muero, ¿qué va a ser de mis hijos? Al día de hoy no pienso igual, no soy indispensable, dicen una fe, una fe sin obras es una fe muerta, entonces yo cuando llegué a doblar, recita bien bonito la oración de la serenidad, pero para mí no es un resto, es una oración, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿qué estás dispuesto a aceptar? Igual el Padre nuestro, lo recita bien bonito, perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, en realidad, perdona, que tu vieja te haya sanchado, que te hayan mandado a la verga, no, y muchas cosas así, o sea, que dices, no, o sea, no es cierto, yo la neta por este señor, pido hasta en oración por él y por su familia, no estoy resentida, no estoy así de que, ah, ojalá y se lo cargue la verga, no güey, me dicen que anda hasta la madre, que ya lo mandaron a la verga, y no me da gusto, no me da gusto, digo, cada quien, hay gente, yo entendí aquí en AA, que hay gente que quiere dejar de beber, y no puede dejar de beber, y hay gente que dice, ya no voy a beber, y ya no bebo, pero les digo, todo viene, el alcoholismo y la drogadicción, son síntomas amales más profundos, y a mí la neta, trabajar esas heridas del alma, me ha ayudado de poca madre, en todos los aspectos, en mi vida, con mis hijos, en una relación, en todos los aspectos, no hubiera bien de adivosa, güey, compraba amor, pagaba compañía, a la dependencia de cinco años, güey, le llegué a prestar más de cien mil pesos, sin réditos, le cambiaba los tenis, el celular, le daba chamarras, le daba ropa, ya no había, pero yo no sabía el tamaño, del grado del abandono de mi padre, o sea, yo no lo entendía, se oye bien chingón, compraba amor, pagaba amor, pagaba compañía, ¿no? Y la gente te juzga, güey, pero en realidad no saben ni por qué lo hacen, o sea, no saben por qué, entonces al día de hoy les puedo decir, este, me tuve que apadrinar, tuve que dejar de comprar amor, compañía, y echarle acción a mi recuperación, al día de hoy así tenga, ya cuando llegué a AA, y yo decía, no mames, esa chamarra le quedaría chingona a ese güey, y al padrino también, me quedé con muchas ganas de darle, una chamarra al padrino, con el que me involucré, neta, y le dije, esta chamarra le gustan florecentes, así como cuando vas en la moto, y se ven bien vergas, ¿no? Y este, y me quedé con muchas ganas, no costaba cara, 350, y a la fecha me la he reclamado, y no se la doy, güey, digo, no, ¿por qué chingas su madre? ¿Por qué se la vas a comprar? Ahora ya me fui a los extremos, güey, ya no les doy nada, no, vete a la verga, a nadie, güey, me la doy a mí, y tener que trabajar esa, esa parte para mí ha sido de poca madre, igual con los hijos, soltar a los hijos, soltar, no, a ese güey le tengo que dar un cobertor, o sea, tener que trabajar esa parte, y, y me ha funcionado, o sea, yo me siento de poca madre, ya no da, igual yo tenía ese pedo de, como Anubia, desde niña, nadie se preocupaba, nadie le daba nada, o sea, yo era bien dadivosa, sin que me pidieran, todos los aspectos, ¿eh? Yo en el, yo en el pedo del desmadre del COVID, yo era internacional, mis padres, Perú, Colombia, Ecuador, como 20 güeyes, se la chaqueteaban al día, yo no sentía nada con videollamada, y yo decía, pobrecito, está bien guapo, bien dotado, el hijo de su puta madre, yo con esa verga, y ese cuerpo, me andaría cogiendo a todas, en mi colonia, güey, y ese güey, haciéndose una, una chaqueta a mi salud, y tuve que bloquear a esos güeyes, o sea, ¿por qué eres así, güey? Al día de hoy, hace rato, me dice un güey, este, apenas no tiene mucho mamado, solicitó, le guárale, güey, póngase bien, le mandó unas fotos, ya hace rato, estaba mamando la verga, yo le dije, yo casi no tengo tiempo, supo que era mi aniversario, el sábado, le digo el lunes, ya hace rato, me dice, bien verga, estoy caliente, como si yo fuera su mujer, hijo de su puta madre, está en Pochutla, tiene esposa, y me dice, estoy caliente, pues es tu pedo, güey, yo estoy ocupada, sácate a la verga, en otros tiempos, pues no hay pedo, ahorita, a ver qué te mando, pinche todo idiota, aunque sea para que te la salgo, no, ya no, güey, ya no, neta, o sea, y no es nada más eso, güey, de que, no es el pedo, el pad, la videollamada, no, güey, sino el pinche pedo que traes de dar, dar, dar hijo de su puta madre, porque lo que quieres es recibir hija de tu puta madre, que te den aunque sea la pinche caricia del perro, un abrazo, puerta grande, puerta grande le dejaste, güey, entonces cuando empiezas a trabajar todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? ¿por qué permitías tanta mamada? ¿por qué te ponías? Yo me fui, la primera escritura no me sirvió, la segunda tampoco, la tercera, se me dice, digo, voy de apoyo, porque voy a, de requisito, porque voy de apoyo para cuarta, no, hijo de su puta madre, en la tercera, arroz o más caldito, ¿qué estás haciendo con tu sexualidad, hija de tu puta madre? O sea, aparte de bacinica de mocos y tanta mamada, güey, no, ya es caso perdido, güey, o sea, ¿qué más sabes hacer, no mames? ¿no? Entonces la neta, le tuve que dar piso a dos, tres güeyes, y güeyes bizcochos dotados, cuerpo de modelo, les enseño la foto, y se van de culo, güey, neta, y me enamoro de los pinches viejitos, chimuelos dados a la verga, verga muerta, hijo de su puta madre, pero andas buscando a tu papá, pinche perro, ah, no, pinche perra, perdón, y es de poca madre, es de poca madre estar, andar compartiendo, güey, sea aquí, sea allá, sea donde sea, güey, es de poca madre, pero dicen tiempo, dinero y esfuerzo, la neta, a mí, por decir un ejemplo, hace rato este güey invitó a un güey, no contestó el teléfono, y a mí me dice una señora, no, bien, fíjate, fue a mi aniversario, se orgasmeaba, dice, a mí no me invitaron, le digo, ni la topo, jefa, dice, no, es que yo te conocí, entre al grupo, y quiero que vayas a mi grupo, sí, güey, y nalgas prontas, hace rato pongo el flyer, o ayer, y dice, yo voy, y me dice, sí cabe, vamos, ah, no, es que ya no puedo, o sea, así le hacen un chingo, güey, o sea, y la gente se invita, y si les dices que no, se emputan, a mí esos güeyes que solitos ni los invitan, me cae de madre, yo voy, y a la mera heroicos de su puta madre, no entienden que es un lugar, que puede, por decir, ahorita nos vamos a, este, a Tabasco, dicen cinco lugares, pedidos más, me dijeron, ya no, vamos a ver, ahorita hay alguien, le echó reversa, le digo, güey, vámonos, güey, la neta, yo hubiera querido, que a mí me dijera, Nubia, vamos a tal lado, te vamos a llevar, y te vamos a ir a dejar, yo llego dos, tres de la mañana, a mi casa, compadre, y no es un día, mi hermana se le ocurrió, compartimento el 17, y compartimento el 18, y mi aniversario el 19, tenemos compartimento, bueno, el de ahorita, tenemos el 25, el 26, y párale de contar, y piensan que nada más, es en chila, me está, güey, no, güey, yo te voy a, yo quedé hasta la madre del Mario, güey, llévame, tráeme, no, la verga, ahorita medida alta, güey, está bien culera la carretera, un chingo de hoyos, la neta, si ahorita el pinche trailer, iba a salir ahí, ¿por qué? El lago de Guadalupe, o cómo se llama esa madre, y el pinche trailer, o viene acá, yo vengo sobre de esta, y a mí, a mí mi esposo me enseñó a manejar, y tienes que planear con anticipación la vuelta, este güey me empieza, pero en los baches se venía pegando, entonces, ya para salir ahí en el lago, se me empieza a empujar, güey, yo dije, pues este güey está evitando un bache, no, que me empieza, ¿verdad? a rimar, pues al chile, si no me paro, nos das de cagada al carro, güey, porque iba leve, no, a nosotros no, pero el carro, ya le frené, güey, ya se pasó así bien verga, pero se cruzó así, y nos ha pasado, en Veracruz me volaron el espejo, sentía que nos hacían cagada, güey, vienen bien dopados, pero dice, mi hija, no tienes fe, mamá, traes la patrulla en chancladora, no mames, neta, les decía en mi aniversario, se me chingaron dos llantas, la batería, se me venció el seguro, y tuve que llevar a la suspensión, y me gasté todo lo que me dieron mis hijas para mi aniversario, y dije, no hay pedo, de que sale, sale, y gracias a Dios salió el aniversario, o sea, a veces el ser humano, güey, sufre por lo que piensa que va a pasar, y no por lo que en realidad pasa, güey, se la haces de pedo por todo y por nada, yo no planeo para mañana, yo vivo el solo por hoy, güey, la alegría de vivir, les digo, llego a los grupos, ¿cómo estás madrina? Bien, pues díselo a tu pinche cara de verga lavada, en depresión que traes, hijo de su puta madre, o llegas a tu casa a echar madres, yo no, güey, yo ahorita llego bien relajada, si me iban a hacer mierda, no, es mi pedo, el jefe y yo saben hasta dónde vamos a llegar, y llego a mi casa de poca madre, y me pongo de poca madre, y mañana voy a Toluca, no dormí, de ayer para hoy no sé qué me comí, no pude dormir toda la noche, ahorita traía un chingo de sueño manejando, no le doy a Hugo el carro, porque no mames, se lo he dado a Mario, a Hugo y pinche soyotes, hijo de su pinche madre, como no es su carro, se pasan de verga, no he dormido, y mañana me tengo que ir bien temprano a Toluca, a ver al papá de mis hijos, que ya felpó hoy cada año, porque llevo a mis chavos, ya el día que me digan, porque yo no creo en eso, ya que el día que me digan, jefa, ya no queremos ir o vamos por nuestro lado, más chido, pero es chido convivir con la familia, o sea, esto es de cambio de juicios, de actitudes, mañana pasamos a la marquesa, comemos chorizo verde, y de ahí nos vamos al panteón, le cambiamos las flores, ya llegamos en la noche en la casa, güey, y es de poca madre convivir con la familia, o sea, no hacer nada más la unidad en el grupo, güey, no quedar bien nada más con las madrinas, los padrinos, no güey, también fórmale con tu familia, ayer me aplicaron a hacer de comer, y hoy también, y quieren que haga diario de comer, les digo, no, ya sáquense a la verga, yo ya me vi de alta, pero les encanta que les haga de comer, ayer descansó mi chavo, y me dice, mamá, hagas usted la chuleta, le guardas tú, yo estaba lavando trastes, me digo, no mames, güey, estoy lavando trastes, quieres, no, yo, ábrase, yo lavo los, y salen un chingo de trastes, compás, somos como 10 en la casa, y se puso como loco a lavar trastes, y yo les hice de comer bien rico, el viernes que fui a compartir, puse un kilo de papas, le dije a mi hija, ¿y las haces? ya no me dio tiempo de comer, me dio dos tacos de arroz con huevo, y me salía, así salgo yo de mi casa, a mí me vale verga llevar en un plato un café, un refresco, me vale verga, yo, pues desde niña comíamos en la calle, entre ratas, piojosas, mugrosas, dadas a la verga, y ahora ya quieres sentarte bien verga, ay, voy a, no, chingas a tu madre, vienes de lo peorcito, no mames, dejé un kilo de papas, y ayer que hice las chuletas, me, me quedo así viendo, y digo, no mames, hijas de su puta madre, las, las papas en el agua, padrino, y las saqué, las, las probé, no mames, güey, agarré, esas salen bien vergas, échale mantequilla al sartén, pica bien verga las papas, luego les vengo a guisar, me cae de madre, échale tantito norzuiza sal, queso este manchego y jamón, no mames, hijos de su puta madre, se peleaban ayer las papas, los culeros, digo, cómo no las peleaban en el agua y con su puta madre, ay mamá, guisas bien rico, bailaron las papas, güey, pero quieren que yo les guise, o sea, era para que ellos me esperaran con las papas, ya les enseñé, y les hago unas papas con rajas bien chingonas, y sí les hago de comer rico, pero la neta, yo ya me di de alta, digo, no, yo ya soy madrina, chinguen a su madre, ahora estás para que te atiendan, güey, pero dicen, el que se humilla es en salsa, y el que se ensalza es humilla, güey, si te crees que tu caca no te apesta, no va a faltar quien te aterriza, espero no haberlos intolerado, felices 24 horas, yo me puse bien, si se pusieron mal ese pedo, gracias, muy bien, del día,